Bueno, continuamos con charlas de café, seguimos compartiendo nuestra recorrida por la ciudad junto a ustedes. Hemos llegado ahora hasta el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos, que a poco va retomando su actividad, por supuesto cumpliendo con todos los protocolos y ha quedado aquí inaugurada una muestra que ustedes pueden acercarse a visitar de Daniel Delgado y tenemos aquí al encargado del espacio, a Marcos Martínez, que nos va a contar un poquito de qué viene esta muestra y también, bueno, cómo están viviendo este año tan atípico, ¿verdad? ¿Cómo estás Marcos? Bien, bien. Bueno, gracias primero. Sí, arrancamos este año, casi ahora, en septiembre, porque si bien teníamos bastantes cosas programadas, talleres, muestras con gente local, con gente de afuera también. Bueno, eso se ha suspendido, obviamente. Y reabrimos después de un tiempo largo, en el cual aprovechamos para hacer algunas refacciones. Y bueno, abrimos la reapertura del espacio con esta muestra de Daniel Delgado, que es un artista de Buenos Aires, que llega a través de la gestión de Martín Kletzel, que viene trabajando con nosotros desde hace un par de... no, desde el año pasado, más o menos, y con otras instituciones también de desarrollo. Bueno, presentando esta obra que ya fue presentada hace unos años atrás, en otro espacio, pero bueno, con algunas obras nuevas, en un tamaño más pequeño. Bueno, y la obra va... o está inspirada en... Sí, en películas y musicales, ¿no? Teatrales, básicamente. Bueno, trabajando en la paleta y su estilo. Muy peculiar, ¿no? Porque es abstracto, pero tiene ahí un trasfondo figurativo. Sí, sí, trabaja un poco con el dibujo antes de la pintura, entonces ahí deja ver esas dos lecturas, que por ahí si lo miramos de lejos parece algo abstracto, pero al acercarse encontramos esos detalles que hablan de la temática en la que está inspirada la obra. Sí, perfecto. Sí, la verdad que es fantástico, también las paletas de colores que elige para cada cuadro. Sí, sí. Sí, en este caso ha traído obras en pequeño formato, para pequeños, medianos. Pero bueno, también trabaja en formato más grande, que por ahí es más impactante por el tema de los colores, ¿no? Pero bueno, en este momento estamos... ¿Y en este caso tenían ya esta muestra ustedes o la envió en estos...? No, esta muestra ya la teníamos pactada, pero como la obra ya estaba en el museo... Bien, a favor, porque en este momento hacer envíos es una copia... Y sí, sí. Y bueno, nada, estamos con eso, como reprogramando algunas muestras. Obviamente muchas se cancelaron y no se van a poder hacer porque... Sí, no se sabe cuándo va a poder retomarse la que... Claro, porque el artista siempre quiere estar presente, quiere hacer su mirada, colgarla a él. Entonces, bueno, nada, sí, es complicado. Pero bueno, durante lo que queda del año vamos a tener algunas muestras. Ya las estamos... Algunas reprogramando y otras nuevas. Vamos a intentar... Es un gran momento para los artistas locales, me parece, ¿no? Sí, sí, estamos viendo eso. Teníamos una muestra, una colectiva bastante importante, con muchos artistas, mujeres, todas. Bueno, esa... Estamos en charlar para ver si se puede reprogramar y hacer esa inauguración. Todo queda atisnado por este contexto porque, por supuesto, las inauguraciones ya no pueden ser de la misma manera, ¿no? Y todo parece que no, pero va haciendo su aporte a lo que tiene que ver con la magia del arte. Sí, sí, sí. Todos los lugares, o la mayoría, están retomando la actividad. Y, nada, en este nuevo formato, por ahí, algunos hacen una muestra virtual, una inauguración virtual. Nosotros lo que decidimos es, por ahí, charlar con el artista o que nos grabe un video contando su obra, también por las distancias, ¿no? Por ahí, si es con un artista de la ciudad, se puede hacer en vivo, no sé yo, se puede hacer algo más dinámico. Y, si no, es... Pero tenerlo presente al artista, que siempre es importante el arte, más en este contexto. No es tener un cumpleaños de un hijo, digamos. Claro, sí, sí. Aparte, yo considero eso, que por ahí salir a ver una muestra, no sé, nos vamos con algo lindo, con una sensación positiva, para apaciguar un poco el momento. Sí, yo creo que el arte se hizo notar en este tiempo, ¿no? Tal vez, quienes ya lo tienen como parte de la vida, bueno, siguieron acudiendo a él, pero quienes no, me parece que se dieron cuenta de la importancia de estos espacios que nos dan un poco de eso, de calma, de belleza, entre tanto. Sí, sí, sí. Así que, bueno, los invitamos a acercarse al museo, a ver esta muestra y parte de la colección que tiene el museo, que es... Es sumamente importante, ¿no? Y que no todo el mundo conoce, yo creo que hay gran parte de la población que todavía desconoce el potencial que hay acá, inmenso. ¿Cuántas obras en total? Y tenemos alrededor de 140 obras, no todas expuestas, pero, bueno, nada. Hay un... Las más relevantes, por así decir, están expuestas y algunas las vamos intercambiando para, bueno, para que siempre el que viene más de una vez pueda haber otra cosa. Bueno, y estamos abiertos... Los días son los habituales, desde lunes a viernes, pero con un horario un poco más reducido, que es de 14 a 18 horas. Entonces, en ese horario podemos... Se puede venir a visitar, se puede pactar una visita si es que quieren venir de a más, de a uno, hasta, creo que hasta cuatro, tenemos habilitados. Por ahí algún recorrido así. ¿En familia? Sí, sí, o para que se haga una visita guiada, ¿no? Muy bien, perfecto. La verdad es que amerita un acompañamiento. Para vos, que sos un conocedor de arte, contame cuáles son, a tu criterio, totalmente personal, tres de las obras más relevantes que tiene aquí atrás en la Muestra Estable del Museo. Preferidas, ¿eh? Preferidas. Y yo me inclino mucho por la obra de Carpani. También me gusta Figari. Contale un poquito a la gente por ahí. Y Carpani es un artista que va más por lo social, mostrando, tiene una forma de pintar muy particular, con rasgos fuertes. Siempre trata de retratar por ahí al obrero, ¿no? A ese, al desplazado, tal vez, en su momento, ¿no? Bueno, ahora también, pero en ese momento pintaba a ese que era por ahí... Sí, él no visto. Y su obra también trasciende lo que es el espacio físico de una institución, un museo, una galería, y empieza a pintar murales. O sea, en Buenos Aires, por ejemplo, hay varios murales de él. Y viene toda una línea con él, ¿no? Se vuelve un movimiento. Sí, es un movimiento, sí, sí. Con muchos artistas que trabajan en eso, en la pintura social, algunos la llaman. Esa, por ahí, para mí es la más representativa a nivel de lo que cuenta y lo que dice. Bueno, después tenemos el Quinquela, que también a su forma retrata más o menos lo mismo, pero siempre vinculado al puerto, que es donde nació, donde se crió y bueno, nada. ¿Su contexto? Sí, el contexto. Pero bueno, se quedó ahí, ¿no? En ese espacio. Creo que esas dos... Sí, son... Después tenemos algo particular, que es una escultura de Lucio Fontana, que a mi parecer es un artista muy, muy importante, uno de los pocos que salió del país y fue muy, muy conocido. Por ahí a nivel local no se le da mucha relevancia, pero hay una obra de él, una escultura chiquitita que se llama El Juicio de Salomé, que tiene una importancia histórica, artística tremenda. Bueno, ahí tenemos un panorama de lo que se puede apreciar acá, por supuesto, es mucho más. Y bueno, si os quiere ahora, con esta reactivación, iremos pudiendo disfrutar de nuevas muestras. Muchísimas gracias, Marcos. Entonces, de 14 a 18. A viernes, de 14 a 18. Muy bien, perfecto. Bueno, así lo liberamos a Marcos, entonces, que ya está recibiendo gente. Y nosotros, antes de ir a una pequeña pausa publicitaria, queremos recordarles que se acerquen, si todavía no lo hicieron, a Megashop Express, que cambió de dirección, estrena Casa Propia, los espera allí en Hipólite Irgoyen 165, si no me equivoco con la altura, con este espacio renovado súper amplio, con una exposición inmensa de aproximadamente, creo que 500 metros cuadrados increíbles, donde los esperan con muchísimas novedades y, la verdad, que unos precios de lanzamiento fabulosos. Así que, no se olviden de pasar por Megashop Express.